Preparar a los maestros de Barranca Bermeja sobre todos los aspectos de la ley de infancia y adolescencia, técnicas de resolución de conflictos, abordaje de la sexualidad, entre otros, fue el objetivo de las capacitaciones realizadas en la Semana de Desarrollo Institucional liderada por la Secretaría de Educación. Los docentes de humanidades de al menos 50 sedes educativas recibieron de buena manera la formación que les permite abordar adecuadamente las realidades que encuentran a diario en las aulas. Ya al menos hoy, a partir de hoy, pues tenemos una luz más que nos puede ayudar a solucionar ciertos impases que puedan presentar en la continua relación que tenemos nosotros con los estudiantes y las diversas situaciones que pueden presentar entre ellos. Son de vital importancia ya que día a día los docentes tienen que interactuar con niños, niñas y adolescentes a los cuales va dirigido la ley de infancia y adolescencia. El proceso formativo incluyó trabajos grupales y ejemplos prácticos que se presentan con los estudiantes en las aulas para provocar en los maestros respuestas claras y acertadas a situaciones reales. Tiene una parte legal que es muy importante para que los docentes podamos proceder ante los casos que descubrimos diariamente en nuestra comunidad. También ha tratado acerca de la educación sexualidad y nos ha mostrado la manera como el docente debe proceder. Para la Secretaría de Educación el propósito es que los maestros estén en capacidad de asumir y manejar correctamente los casos que encuentran en sus colegios, abordarlos como lo establece la ley y promover la sana convivencia mediante técnicas de resolución de conflictos con los estudiantes. Puedan manejar también nuestros maestros la ley o el código de infancia y de adolescencia, puedan lograr determinar dentro de los programas de las instituciones educativas, dentro de los proyectos educativos institucionales, todo el tema que tiene que ver con la formación en educación sexual y convivencia ciudadana. Ahora los maestros no son solo la fuente del conocimiento, sino los gestores de la convivencia y la concertación.